El hombre que resultó capturado durante una acción de la policía que impidió un robo en el sector de Acolzure fue presentado ante un juez ante quien se legalizó el procedimiento de detención. En las últimas horas estaba pendiente la audiencia en la que se impondrá la medida de aseguramiento, la cual pondría en centro carcelario, no obstante, se tiene que tener en cuenta el estado de salud del detenido, quien recibió un impacto con arma de fuego ante la reacción de la policía. En el mes de marzo había sido detenido portando dosis de alucinógeno y al momento de su captura estaba violando un beneficio de detención domiciliaria.